¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva presentación de Casa Eliam, Escritores y Artistas Mundiales con su sede en Dublín, ciudad de la literatura declarada por la UNESCO. Y hoy tengo el placer de estar transmitiendo para esta expo grandiosa Mil Grullas por la Paz. La primera edición fue todo un éxito a Sala Sena y en este momento estamos también transmitiendo a Sala Sena. Pero yo quiero decirles algo también, que cuando salimos en diferido, hasta también a compartir nuestros videos, no solamente en vivo. Sí, sé que la audiencia, bueno, hola, primero de todo, ¿qué tal la audiencia? Muchas gracias por estar, gracias al staff también que está con nosotros apoyándonos y a todos los invitados. Pero, como les estaba diciendo recién, animen a compartirlo también, ¿sí? Porque si bien sabemos que la audiencia mira todos nuestros videos, todo lo que vamos subiendo, inclusive los anteriores, y nos preguntan qué tipo de videos tenemos, inclusive en los talleres, me estuvieron preguntando por derechos de autor, también tenemos videos de derechos de autor, tenemos cómo se hacen las grullas, hay de viajes, hay de curiosidades, hay de comidas, de tradiciones, de todo. Pénganle en un paneo, como decimos nosotros acá, a todo el canal, porque hay más de 2.000 videos, de 2.300 videos públicos. Así que pénganle en un paneo y se van a encontrar con unas sorpresas realmente fascinantes, porque hay mucha, mucha variedad. Muy bien, ahora sí, voy a saludar, si me permiten, a nuestros invitados, que hacen de estos eventos magníficos e investigan y además exponen con una altura maravillosa, impresionante. Y me refiero a nuestros embajadores culturales, puesto que hoy la mayoría son embajadores, y una embajadora que está nominada a ser embajadora. Así que voy a empezar por la nominada, ¿qué les parece? Voy a empezar entonces con nuestra embajadora cultural nominada, Patricia Doguey, ahí está, bienvenida desde Argentina. Y bienvenido a nuestros embajadores culturales, Rocío Galicia Arriaga, desde México, Pilar Beliespitar, desde España, Alicia Susana López, desde Argentina, Elisa Greenfield, desde Argentina, que esa boina le queda 10 puntos, dice Leticia, muy bien. Bienvenida, Susana Orden, desde Argentina, y nuestro querido doctor Alonso Coromoto, David Lazira, desde Venezuela. Y quien les habla, Adelmenisa Gaglia, directora de Casa ESA. Muy bien, estas son las presentaciones. Permítanme contarles un poquito. Las grullas, ustedes saben que las grullas son símbolos de paz, de conocimiento, de sabiduría, y se empezaron a conocer en todo el mundo después de que Sadako Sasaki comenzó a realizarlas. Entonces se empezaron a enseñar también en varios colegios. Y se siguió esta tradición como símbolo, ya no solo con el símbolo de conocimiento y sabiduría, o por pedido de restablecimiento de salud, sino también de paz. Pero ya existía en el mundo toda esta simbología ancestral. Lo que pasa es que no existía Zoom en ese entonces, y no nos podíamos reunir y contar lo que pasaba en las distintas partes del mundo. Hoy sí. Entonces se conoce que las grullas están en todas partes. Vamos a ver, las grullas forman un antiguo grupo, porque, les cuento, eran los primeros fósiles, fueron los primeros fósiles descubiertos en el Eoceno. ¿En qué parte, me están preguntando, en Norteamérica se descubrieron los fósiles de grullas del Eoceno? Y son los especímenes más antiguos de aves que se encontraron. Además, se encuentra en vida salvaje, y ahora van a ver por qué hago esta distinción, se encuentran en vida salvaje en distintas partes del mundo. Y algunos me dicen, en Sudamérica también, y algunos dicen que no, otros dicen que sí. Pero la respuesta es sí. En Sudamérica también, porque hay una variedad de grulla muy parecida a la garza, pero un poquito más chiquitita. No se encuentra en cantidad. He aquí por lo cual se cree que no había, pero sí hay. Muy bien. Muchas de ellas, por supuesto, y lamentablemente, están en peligro de extinción. Y esa es la razón por la que no son tan avistadas en algunos países. Además, ellas tratan de esconderte, sobre todo si después de dos años van a poner sus polluelos, van a poner los huevos para tener sus polluelos, porque les tardan dos años hasta que colocan los huevitos para tener sus polluelos. Y se tratan de esconder, por supuesto, debido a la caza, pero también han desaparecido de algunos lugares porque se destruye su hábitat. Y no solo pasa con la grulla, sino está pasando con muchos animales. Al destruirse su hábitat, ellos se trasladan, o cuando no pueden trasladarse porque están rodeados de ciudades, muchas veces mueren de inanición, mueren de hambre. Ahora bien, la grulla americana o grus americana, sobre todo la whooping crane, crane significa grulla, la whooping, que habita en los pantanos y planicies y que come toda clase de pequeños animales, granos y césped, y cuyos huevos son de color gris oliva con unos puntitos marrones y pone, como hoy les estaba contando, pone dos huevitos, nada más, cada cierta cantidad, cada dos años, esta grulla comenzó también a extinguirse, por lo que se han realizado varios proyectos para poder rescatarlas. ¿Ustedes sabían que muchas grullas, casi la mayoría, usan el mismo nido, año tras año? Vuelven nuevamente al nido y forman sus parejas para siempre. Son como el hipocampo, ¿vieron? Forman sus parejas para siempre. Hay muchísimas especies de grullas y también emiten distintos sonidos, sonidos y algunos los llaman cantos. Algunos son como una corneta, como la corneta francesa, muy aguda, sobre todo la americana. Algunos alcanzan medidas de hasta un metro y medio, que acá serían unos cinco pies, y otras son un poquito más pequeñas. Como les dije recién, hay muchos tipos de grullas. Está, por ejemplo, la Sun Hill, la Sun Hill, que es la canadiense, que se encuentra en Alaska, en Houston, en la bahía de Hudson, perdón, y es un poquito más larga y más fuerte, y el sonido también, es mucho más agudo. Hay otra pequeña especie que vive en Florida, que yo la he visto, y que no son migratorias. Por eso ayer en el taller, cuando me preguntaba, ¿y migran en octubre? ¿y migran en otoño? ¿y migran en... No les podía decir sí, y sí hice la aclaración. Algunas son migratorias y otras no. Es depende la especie de grulla. Ahora bien, la mayoría conocemos la grulla común, que es la G-Gruz, que crees que apareció en Europa, en el norte de Asia, en África, en India, en China, y en Australia también, y inclusive en Nueva Guinea. También hay otra especie de grulla diferente, en Algeria, en el sudeste de Europa, y en Asia Central. Está la grulla coronada, con la parte de la cabecita roja, que se encuentra también en toda África, y también se encuentra en Japón. La Sangil Crane, que era la que yo hoy nombré primeramente, que tiene también una corona roja, y un cuerpo gris, medio azulado, o amarillo arena, por eso es que se llama Sangil, se sabe que es una de las especies también más antigua. Ahora bien, sin entrar en detalles más profundos sobre las grullas, las migraciones, porque algunas migran, otras no, sí les voy a decir que la grulla siempre ha estado conectada profundamente a la cultura, a la historia, y a la literatura de Irlanda. Y ha sido el centro de muchas historias del folclor irlandés, del celta también, como por ejemplo, en Fionn Matt Cunhael, o Cunhael. Los druidas también ya hablaban de grulla, tal es así que la bolsa que llevan, o llevaban también, los druidas con hierbas curativas, se hace de la piel, con la piel de las grullas. Yo no sé si esto se sabía, pero bueno, es un detalle, vamos a decir, es una característica que puedo compartir con ustedes. También las grullas se habla en San Colmosil, en el libro de los cuatro evangelios de Kells, que yo tengo acá, y ya en el año 400, ya se dibujaban las grullas, y las grullas, ahí tenemos, este es el libro de Kells, un recuento del libro de Kells, y ahí ya, no sé si pueden ver ustedes, aquí, la grulla, porque ya en el año 400, se sabe, perdón, la saqué, me están pidiendo que la vuelva a pasar, ahí está, con el monje, hay un monje aquí, y les explico por qué, porque las grullas eran domesticadas, en la Edad Media también, eran mascotas de la casa, y también se las comían, en la Edad Media, razón por la que, muchas se extinguieron, como ejemplo, yo les traje esta grulla, del libro de Kells, porque esta grulla, arribaba siempre, en la misma época, a la isla de Ayona, donde se encontraban los monjes, escribiendo los evangelios, los primeros evangelios, los cuatro primeros evangelios, y una de las mascotas favoritas, de uno de los monjes, de uno de los santos, San Columba, era la grulla, así que aquí tenemos a San Columba, con la grulla, con su mascota, y luego en el libro de Kells, se dibujaron, se dibujaron, ya en el año 400, se dibujaron las grullas, pero mucho antes que todo eso, ya era un símbolo celta, ya era un símbolo celta. Les cuento que el nombre gaélico de grulla, acá es Khor, con dos R, es el nombre gaélico, el nombre celta de la grulla, acá en Irlanda, y hay muchos cuentos, donde se la nombra como Khor, en vez de Crane, como grulla, porque es el nombre irlandés, Khor, y es tan importante para Irlanda, que hay muchos nombres de lugares, como Khor, en Kildea, que queda acá cerquita, que significa grulla de las pasturas, en irlandés, y hay muchísimos nombres de lugares, nombrados después de la grulla, y tengo una noticia para darles, hablando de grulla, después de 300 años, de desaparecida la grulla común, porque hay otro tipo de grullas acá, pero por 300 años, las grullas habían desaparecido, la grulla común, de acá de Irlanda, y después de todos estos años, vuelve a casa, vuelve a las tierras de la turba irlandesa, ¿por qué? Porque se han restaurado, esas regiones de turba, se han restaurado, gracias a la Bornakmona, que es una industria, que se encarga de restaurar, todos esos lugares y hábitat, de distintos animales, y las grullas después de 300 años, han vuelto, y se ha divisado, una pareja de grullas, con sus polluelos, así que son las primeras, en aparecer nuevamente, en su casa, en Irlanda, ahora bien, y las grabó, y está la grabación, de estas grullas, cuando hicieron su nido, recientemente, en este pantano restaurado, después de 300 años, entonces, las grullas comunes, vuelven a su lugar, en Irlanda, este tipo de grullas, se cree que se habían extinguido, en el año 1700, en el año 1700, o sea, siglo XVIII, pero se las había visto migrar, se las había visto pasar, sin que descendieran aquí, ahora bien, en el año 1970, se originó, un gran proyecto, y gracias, a este proyecto, las grullas, comenzaron, a reproducirse, porque, bueno, como dije, se las usaba, para comer, para la casa, como mascotas, y en su número, fue reducido, se sabe, que las grullas, se toman, al menos dos años, para tener cría, así que tampoco, es que todos los años, tengan cría, ahora bien, como yo les mostraba, recién, eran, eran, eran mascotas, dentro de los hogares, también se las cazaba, y cómo se las cazaba, me pregunta la audiencia, se las cazaban con zorros, con zorros, y con, y con perros, se las cazaban, a estas grullas, pero, aquí, aquí en Irlandas, se las protegían, después se las comenzó, se las tenían como mascotas, sí, pero, protegiéndolas, no se, no se las comían después, ¿por qué? porque para los celtas, la grulla representa, una divinidad, representa, la triple divinidad, ¿por qué? Porque la grulla, se desenvuelve, cómodamente, en el agua, en el aire, y en la tierra, tres, entonces, se representaba, la triple, la triple divinidad, ahora bien, su símbolo, era, era, y es, mágico, no solo, la bolsa de los druidas, estaba hecha, con la piel de los, la piel de las grullas, puesto que las grullas, significa, para los celtas, y para los druidas, conocimiento, sabiduría, longevidad, también, para los celtas, que se encuentran, en las siete naciones, celda, cuando digo, siete naciones, me refiero a Gales, me refiero a Escocia, también, para ellos, también, la grulla, es, sagrada, y se hacían las bolsas, bolsas con la piel, de las grullas, ahora bien, las grullas, también, se dice, que tenían poderes, razón, por la que, su piel, están, hasta el día de hoy, su piel, están codiciadas, pero, por eso, se la trata, de, ¿cierto?, de proteger, no, tiene, tiene algo que ver, la grulla, con la garza, que me están preguntando, pero, está, sí, están, garzas y grullas, están asociadas, a la transición, a la trascendencia, y a la transformación, del espíritu, tal es así, que acá hay una leyenda irlandesa, donde se dice, que, los druidas, confeccionaban, esta bolsa, con las grullas, que, anteriormente, habían sido, bellas mujeres jóvenes, y al transformarse, en grulla, habían sido atrapadas, y, habían realizado, los druidas, y habían tomado, la piel, y ahí realizaban, estas bolsas, donde ponían, las plantas, y todo lo que, inclusive, la runa, que utilizaban, en la adivinación, pero, son diferentes, las garzas, son, predadoras, mientras que, las grullas, son omnívoras, comen, tanto, vegetales, como, animalitos, como les dije, recién, la grulla, simboliza, para los celtas, el conocimiento secreto, si, nosotros, la tenemos, la tenemos, en nuestro logo, la grulla, desde el año, y, inclusive, anteriormente, la grulla, estaba en escudo, en emblemas, en piedras, se la ha encontrado, también, en cuevas, se la ha encontrado, dibujada, y, para nosotros, también, es muy importante, representa el conocimiento de años, también, conocimiento esotérico, también, la sabiduría, la paz, la salud, y la longevidad, por eso, nosotros, es tan importante, tenerla, para nosotros, en nuestro logo. Cor, entonces, la tenemos a Cor, acá, a la Garza, Cor, en inglés, se cree, y se creía, que al pararse, en una sola pata, caminaba, esto le permitía, caminar, entre los dos mundos, una pata, en este mundo, y la otra, en el otro, a ustedes, resonará, este, este dicho, con una pata, en este mundo, y con otra pata, en el otro, por algo es, viene, de varias, de varias, de varias, de varias, también, 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 buena, buena suerte, significa, paz, y, por qué, significa, longevidad, me están preguntando, porque se cree, que la grulla, vive mil, años, y representa, la paz, en el mundo, vive, mil, años, y aquí, la importancia, de hacer, nuestras grullas, con nuestros deseos, de paz, muy bien, y se ha sabido, de gente, de personas, donde las grullas, siempre, volvían a una casa, el dueño, de esta casa, falleció, a la edad, de 95 años, y la grulla, siempre volvía, siempre volvía, él, la, domesticó, cuando era, muy pequeña, una grulla, muy pequeña, y él, hasta sus 95 años, cuando falleció, la grulla, volvía, volvía, siempre a su casa, o sea, que está comprobado, que bueno, por lo menos, 100 años seguro, pero, claro, quien vive mil años, no, pero, se han encontrado, restos, muy, muy antiguos, así que sí, se cree que, vive, esa cantidad de años, muy bien, también la grulla acá, se asocia con Mananan, el dios irlandés del agua, Mananan, en celta, y también, se conoce, se conoce, este dios, en Escocia, y, bueno, hay muchísimas cosas, realmente, que se hace con, la piel de grulla, pero bueno, no voy a entrar, no voy a entrar, en detalles, simplemente, les digo, que traten, de buscar, toda esta simbología, que yo, les cuento, como por ejemplo, la grulla, se encontraba, en Fjorn Macumhale, en los Duidas, en San Comolmile, en el libro, de los cuatro evangelios, de Kels, y estoy hablando, de un libro bíblico, estoy, estoy hablando, de un evangelio, bueno, allí, se encuentran también, dibujadas, las grullas, y busquen los nombres, que empiezan con cor, con dos R, porque esa es la palabra, celta, para grulla, y no solamente, se encuentra acá, en Irlanda, porque los celtas, estuvieron, en Europa, y parte, de África, entonces, todos esos nombres, que comienzan con cor, es, o tienen dentro, dentro de la palabra, por, simbolizan la grulla, nosotros hemos hecho, una gran investigación, al respecto, lo hemos grabado, también lo tenemos en video, en video privado, pero vamos a ver, si podemos liberar, alguno de nuestros videos, y de nuestras investigaciones, muy bien, dicho esto, y habiéndoles mostrado, la grulla del libro, de Kels, habiéndoles mostrado, nuestra grulla, nuestro símbolo, lo que tanto nos representa, nuestro logo, no es un logo fortuito, es un logo ancestral, es un logo, que está conectado, con el verde, de la naturaleza, y con el celeste, que ven atrás mío, del universo entero, porque nosotros, creemos, que hay vida, en todo, el universo, no solamente, en la tierra, de hecho, cuando decimos hay vida, no estamos hablando, de humana, estamos hablando, de puede ser, plantas, pueden ser insectos, pueden ser animales, puede ser otro tipo de vida, que nosotros aquí, en la tierra, no tenemos, de hecho, aquí en la tierra, se ha encontrado, hace muy poquito, casualmente, siguiendo el rastro, de las grullas, una cueva, que conecta, con un pasaje, a un lugar, donde, es como si fuera, un paraíso, porque, que se han encontrado, animales, que no se encuentran, en el resto, de la tierra, bueno, se los dejo, para que ustedes, investiguen, culmino, aquí, mi exposición, de las grullas, muchísimo, la verdad, que hay muchísimo más, por decir, de las grullas, pero estoy segura, que nuestros invitados, van a contribuir, también, con muchos de sus conocimientos, sobre este ser místico, extraordinario, y de paz, así que muchas gracias, a todos, y ahora, con el permiso, de todos ustedes, voy a llamar, entonces, a nuestro embajador cultural, Sergio Javier Roda, que, no se encuentra presente, pero sí, les cuento, que nos ha mandado, su video, vamos a ver, ahí está, ahí está, el video de Sergio, entonces, vamos a sacar, el background, ahí está, para poder compartir, el video, de Sergio, muy bien, bienvenido, entonces, Sergio Javier Roda, desde Argentina. Buenas tardes, bueno, es que es un saludo, a todo el equipo, de Casa Echan, y, a nuestra directora, Ana Misa Garria, que, me permite enviar este video, que, porque no voy a poder estar presente, ya que tengo un evento, por las jornadas, interuniversitarias, nacionales. Bueno, voy a, a, a hablarles, sobre los simbolismos, de las gruchas, en este evento, de la Expo, de las mil gruchas, por la paz, y, en la jornada, que nos toca, las historias y legendas, les voy a mencionar, estas, simbologías, que tienen, estas aves, como muchas otras, también, que están asociadas, a la espiritualidad, al alma, no olvidemos, en la antigüedad, de muchas mitologías, y religiones antiguas, de civilizaciones antiguas, se creía, que, el alma, volaba, que tenía alas, y que, cuanto más puro, era, el comportamiento ético, de la persona, más libre, más fluida, era, la elevación, de, de esa, alma, porque, si no, las alas pesaban, y no, no podía ascender, sin, un comportamiento, ético y moral, entonces, se asocia, también, a la longevidad, al amor, a la fidelidad, y ya que, estas aves, son animales, monógamas, y, bueno, otro simbolismo, también, es, a la buena fortuna, desde el Feng Shui, y otras civilizaciones orientales, en costumbres orientales, como, la japonesa, la china, se puede, ver, cómo, tener, estatuas, o, pinturas, de grullas, en la, en frases, era un símbolo, un signo de buena fortuna, bueno, las grullas, la representación de las grullas, ya por todo este simbolismo, ha trascendido, en todas las disciplinas artísticas, ya sea la pintura, la danza, la, el teatro, e incluso la música, se la representan, ya sea desde la antigüedad, y, y desde las civilizaciones orientales, traspasa, a la, a la, a la occidental, en donde artistas occidentales, también, representaron las grullas, como símbolo de paz, y como símbolo de, una trascendencia, en el alma, y una trascendencia, en una sociedad, el cambio, es también, uno de los símbolos, que estas grullas, mantienen, el trabajo en equipo, la empatía, y por eso, no por nada, bueno, es el símbolo, que nos representa, como equipo, y como casa, y llamo. Muchas gracias, les dejo, por hoy, más adelante, les enviaré otro videito, a medida que me funcione, la tecnología, pero, les dejo ya a algunos, y ya de a poco, ya voy a tener, un poco más de tiempo, para enviárselos, abrazo, un abrazo a papacho, con mucho frío, pero, desde estas latitudes, con mucho amor, respeto, y empatía. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio, este aplauso, de todos nosotros, es para ti, realmente, y, les cuento, que nosotros, en nuestro grupo, de artistas plásticos, nosotros tenemos también, nuestro logo, es APIP, es artistas plásticos, y visuales, y muchos, de nosotros, inclusive, en otras latitudes, muchos, ESAN, que también son parte, de APIP, en Alemania, en Francia, en España, aquí, en Irlanda, nosotros colocamos siempre, en nuestras pinturas, una pequeña grullita, en todas, nuestras pinturas, una pequeña grullita, así que, incentivo, a todos los, artistas plásticos, ESAN, que están aquí, con nosotros, también, que coloquen, una pequeña grullita, como parte, de nuestra casa, como parte, del pedido, de paz, y, eso se está, extendiendo, en todo, en todo, el mundo, y estamos poniendo, estamos uniéndonos, todos los artistas plásticos, con una pequeña grulla, no importa, el motivo, que sea la pintura, inclusive, si es un autorretrato, a veces ponemos, una pequeña grulla, dentro de los ojos, o, en un costadito, si es un paisaje, o cerca de la firma, pero, que esté la grulla, representando, a casa ella, que está pidiendo, realmente, la paz, en el mundo, un pedido, que sale, desde el corazón, y de distintos países, porque casa ella, está formado, por miembros, de distintos países, y hablando, de miembros, de distintos países, ahora, desde Argentina, nos vamos a Venezuela, porque, desde Venezuela, ya les presento, a nuestro embajador cultural, nada menos, que el doctor, para Alonso, Coromoto, Dávila, tira, con la torre, de las grullas, amarilla, que nos ha mandado fotos, así que, después, cuando él termine, la exposición, voy a mostrarla, ¿sí? porque, si no, la cámara, no viene, hacia mí, si no hablo, la cámara, en la exposición, de hoy, se dirige, hacia la persona, que está hablando, ¿sí? Y la verdad, son unas fotos maravillosas, y queremos realmente, compartirlas con ustedes, han sido mandadas, por el querido doctor, Alonso, Coromoto, Dávila, Sira, y son espectaculares, con ustedes, entonces, nuestro querido embajador, doctor Alonso, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, por acá, con el calor, tropical, de siempre, en la República Bolivariana, de Venezuela, luego de, oírte, sobre las grullas, yo voy a hablar, primero, de las grullas, en la poesía oriental, es indudable, que los poetas, de la antigüedad, cantaron a estos seres, alados, a las grullas, en quienes observaban, el raudo, vuelo, en grupo, y en formación, cuando pasaban, por los verdes, paisajes, en migración estacional, al verlo, pensaban, en la salud, tan estilizada, tan estilizadas, en la inteligencia, ya que, aun al parecer, torpes, estando en la superficie, terrenas, parecían danzarinas, en vez de avanza, al natural, las ligaron, al amor, a la fidelidad, al verlas de pareja, y cuidar a su prórrola, en los nidos fabricados, para tal fin, Octavio Paz, tradujo algunos, a Icúes, entre ellos, hay uno, que dice así, cae la tarde, las grullas de papel, vuelan al cielo, y de Tufu, por allá en el 1200, antes de Cristo, tradujo esta poesía, paisaje, otoño transparente, mis ojos vagan, en el espacio sin fin, tiembla el horizonte, olas de claridad, lejos, el río desemboca, en el cielo, sube el humo, de la ciudad, distante, el tiempo, el tiempo se lleva, las últimas hojas, una grulla perdida, busca nido, los árboles, están cargados, de cuervos, en las sendas de Ocú, leemos, mojan las olas, pasan las olas, las patas de las grullas, se mojan, que fresco es el mar, en como en sueños, de Likin Sao, quien vivió de 1080, de 1881 al 1141, dice así, a menudo recuerdo, en medio del crepúsculo, aquel pabellón, cerca del río, cuando tú y yo, embriagados, no sabíamos, dónde era el camino de vuelta, y agotados de placer, en plena noche, cogíamos una barca, que se enreda, sin querer, como maraña, en la maraña, de flores de loto, de la que intentábamos, una y otra vez, zafarnos, y una otra vez, zafarnos, hasta que se espantaban, volando, todas las bocas, y grullas, de la orilla, son poetas, de muchos siglos atrás, ahora, la torre, de la grulla amarilla, al final, les voy a decir, el autor del poema, que para muchos, va a ser una sorpresa, la torre, la torre de la grulla amarilla, fíjense bien, a través de la tierra, corren los anchurosos, nueve tributarios, nueve ríos, se ve hasta el infinito, prolongada la línea norte y sur, desvanecidos, en el medio, de la brumosa lluvia, vigilan en las aguas, los montes de la serpiente, y la tortuga, los montes de la serpiente, y la tortuga, aquí habla el poeta, del río Yancé, y el monte de la serpiente, y la tortuga, estaban acá, del lado derecho, y el otro lado izquierdo, del río Yancé, mirándose, dividido por el río, hacia dónde, y se hace la pregunta, del poeta, hacia dónde, ha remontado el vuelo, la grulla amarilla, ya sólo queda el lugar, de descanso, para los viajeros, con mi copa de vino, brindo por el torrente, que brota, la marea de mi corazón, es tan alta, como sus olas, y, una explicación, para empezar, aquí, los que me oyen, y vean, esta, es en la actualidad, la torre, de la grulla, amarilla, miren, esa belleza, es cinco pisos, queda, aquí dice, la torre, de la grulla amarilla, se encuentra, en una altura, que domina el Yancé, al oeste, de la ciudad de Wuhan, en Hubei, según la leyenda, un santo taoísta, llamado, Tang Tai Han, pasó por allí, montado, en una grulla amarilla, la grulla amarilla, representa, la longevidad, le pedían, la longevidad, la vida eterna, pero, como la grulla amarilla, se fue, no hay vida, no hay longevidad, ahora, los nueve tributarios, son los nueve ríos, que desembocan, en el Yancé, y, cuando él dice, se ve hasta el infinito, prolongada la línea, del norte a sur, se trata, de las líneas, del ferrocarril, que se ven, desde la torre, en la actualidad, vigilan, en las aguas, los montes de la serpiente, y la tortuga, el monte de la serpiente, se encuentra en Huachán, y el de la tortuga, en Jainán, se miran, donde uno, desde una, y otra ribera, del Yancé, oprimiendo ligeramente, en ese sitio, el curso del río, y viene, en el, siglos antes, muchos siglos antes, está el poema, la torre de la grulla amarilla, de, su hija, de la dinastía Tang, y este poeta, nos dice, en el tiempo, lo siguiente, antaño, un inmortal, pasó en su grulla amarilla, ya nada queda, sino una torre desierto, la grulla amarilla, ha partido, ha volado, para siempre, una nube eterna, flota solitaria, en los aires, nítido, sobre la ola serena, la ola serena, los árboles, de Jainán, compacto, languidez, el prado, en la isla de Xinhú, donde está, mi tierra natal, en este atardecer, el río, de ondas hermosas, multiplica, mi tristeza, como pueden ver, el, esta torre, aquí está, completamente restaurada, en la actualidad, miles y miles, de turistas, llegan, hay una campana, que si, la persona, golpea, varias veces la campana, le da suerte, y en las fotos, que tiene Ada, todo esto, lo saqué, gracias a radio, Beijing, y en una de las fotos, se ve, como los turistas, comen hasta los helados, en forma de, de, de torre, aquí está el libro, aquí está este libro, y para sorpresa, de muchos, los poemas, que leí, son de Mao Zedong, el formador, de la República Popular, de los Pueblos de China, Mao Zedong, este librito, lo compré yo, hace 50 años, y fíjense, como, trae, en español, y en chino, entonces, es una joya, y, con esto, termino, mi exposición, sobre la famosa, torre de la grulla amarilla, recuerden, la grulla amarilla, la torre china, las grullas amarillas, representan, la longevidad, y sigan, sigan, vamos a seguir, investigando, sobre las grullas, porque, de verdad, de verdad, en la mitología, de todos los pueblos, siempre hay, grullas, o algún primo, hermano, de las grullas, entre ellos, las garzas, la garza blanca, como dice, la canción venezolana, gracias, Ada, saludos a todos, un placer, y hasta el próximo sábado, más grandioso, querido doctor, Alonso Coromoto, David, decir, este aplauso, enorme, de todos nosotros, es para usted, y ahora sí, les voy a mostrar, estas fotos, de los chocolates, que da ganas, de comerse la foto, con helado, de las grullas amarillas, helados o paletas, como son, le dicen en México, paletas, y en chocolate, mire de chocolate, el detalle, qué maravilloso, ahí los tenemos, esa es la amiga locutora, espectacular, de Radio Beijing, ahí está la torre de noche, un abrazo, fíjense, en así, como viene, este es un souvenir, qué bonito, y ahí vemos la foto, miren, qué bonito, realmente hermoso, la altura que tiene, ahí como la mostraba, el doctor Alonso Coromoto, David, la sida, y ya, ya imagínense, desde aquellos tiempos, ancestrales, ya se hablaba, de este ser místico, ya se hablaba, de las grullas, y las grullas se encuentran, como ustedes habrán visto, casi en todo el mundo, y tratamos de recuperarlas, y hay grullas de distintos colores, y la que el doctor, estaba nombrando, es la santa, que yo nombré, santa hill, que es con un color, medio amarillento, por eso se llama, santa hill, porque es el color, casi de la arena, tan amarillo, como la arena, que recién, inclusive Rocío, tenía una, una grulla, amarilla, ahí me está alcanzando, mi equipo también, la amarilla, de la longevidad, nosotros tenemos, cada uno, de nuestras ramas, tiene un color, de grulla, y les cuento, que están haciendo, todas sus grullitas, pero aquí me alcanzaron, la amarilla, porque es la que el doctor, nombró recién, de la longevidad, muy bien, espectacular, y fíjense, Doc, el universo, ya lo estaba enviando, a casa de ella, desde que adquirió, su libro, con toda esta historia, y poemas, de las grullas, también, así que tenía que ser, porque Wang Han, Wang Han, queda en China, porque me estaban preguntando, la audiencia, en dónde, en China queda, ahí está, así que, y ese libro, que tiene realmente, usted Doc, es una reliquia, atesórenlo, un montón, porque lo es realmente, muy muy bien, muchísimas gracias, y ahora seguimos, seguimos viajando, porque tenemos más, mucho más, para contarle, y nos vamos a México, desde México, ya les presento, a nuestra embajadora cultural, Rocío Galicia, arriba, acá, con todos nosotros, un beso enorme, bienvenida. Hola, hola, saludos a todos, con mucho cariño, desde México, lindo y querido, pues, aquí en México, pues, leyendas de grullas, no hay, pero sí hay personas, pues, que han luchado, por la paz, por el bienestar, y uno de ellos, ha sido el padre pro, en la, guerra cristera, aquí en México, en el gobierno, de Plutarco, Elías Calles, de mil novecientos veintiséis, a mil novecientos veintinueve, pues, el gobierno, dinamitó, el primer, Cristo Rey, en el cerro del Cubilete, en el estado de Guanajuato, en, para visitarlo, desde abajo, del pueblo, ya hay, hasta bebés, niños, con la manita, para pedir limosna, o sea, pedir ayuda, limosna, dinero, ¿no? Y, y este, y ya cuando sube uno, en auto, por supuesto, está un Cristo, tipo, el de, el de, de allá de, de Brasil, ¿no? Cristo Rey, pues, este gobierno, dinamitó, al Cristo Rey, Rey del universo, y entonces, y ahí empieza, pues, la molestia, pues, cuánto dinero gastado, en un monumento, y que, y que lo destruyan, ¿no? Así como en la guerra, que, tanto se gastó, en construir, esos edificios, esas instituciones, y, y, y destrozarlo, en guerras, qué horrible. Entonces, esa persecución religiosa, posterior a la revolución, mexicana, y, y, que ahí en Guanajuato, hay hasta peregrinaciones, pues, en ese tiempo, empezaron ese peregrinar, para reconstruir nuevamente, ese monumento, de Cristo Rey, y, terminó, con un acuerdo, entre la iglesia, y el Estado, pero ya con otro presidente, Emilio Portes Gil, y ser, la reapertura, de este templo, ¿verdad? Rafael Guizar y Valencia, tras la persecución religiosa, él era obispo de Veracruz, fue canonizado, en el 2006, algunos, como hoy, defienden, pues, la, la influencia, de la religión católica, como, con enfrentamientos, como esta historia, esta leyenda, del padre pro, que se llamaba, Miguel Agustín, fue asesinado, el 23 de noviembre, de 1927, por el general, Roberto Cruz, por órdenes, de Plutarco, Elías Calles, fue fusilado, en la inspección, de la policía, hoy, edificio, de la famosa, Lotería Nacional, en la avenida, Reforma, la avenida, Reforma, la construyó, el, el emperador, Maximiliano, de Austria, cuando él vivía, en el castillo, de Chapultepec, para ir directamente, al Palacio Nacional, construye, esta calle, Paseo de la Reforma, que recuerden, que en otra tertulia, dije, que ya ahora, se iba a llamar, Paseo, de las heroínas, verdad, porque pusieron, estatuas, a mujeres, en la avenida, Reforma, en la ciudad de México, bueno, pues, el padre pro, mártir y santo, Miguel Agustín Pro, este, Juárez, era oriundo, de Zacatecas, y decían, que era, el gobierno decía, ese padre, es un hablador, barretero, y sinvergüenza, es un prelado, guarachón, que olía, a pulque, pues, estos insultos, por su vestimenta, humilde, y su calzado, que se llamaban, guaraches, es más, todavía, yo uso, guaraches, este, calzado de campesino, porque impulsaba, pues, amar la tierra, hoy, verdad, que se celebra la tierra, él impulsaba, a sus feligreses, a cuidar, amar la tierra, sembrar, y andaba en guaraches, y daba el ejemplo, de humildad, para con su feligresía, que lo admiraban, y hasta, se hizo una película, y así se llama, el padre pro, pues, a las siete de la mañana, pidió que le, tiraran, directo, en el corazón, porque, pues, no sé, la clase de armas, que tenía, o porque no le querían, no lo querían matar, este, el tambor anunciaba, que el reo debía de salir, las campanas del pueblo, anunciaron al vecindario, pedir oración, por este sacerdote, que iban a fusilar, el sargento, este, observó, como el padre, traía dulces, en su sotana, y empezó a repartir, a los soldados, y solo cuatro, de ese batallón, hicieron fuego, destrozaron su vientre, quebraron su brazo, pero, aún así, fue su brazo izquierdo, el padre pro, se arrancó la venda, que tenía en sus ojos, miró a los soldados, y con lágrimas, dijo, tiren al corazón, ahí hasta quiero llorar, al morir, lo trasladaron a la plaza, y lo pusieron en una mesa, dos días, como ejemplo, de sedición, le cortaron la cabeza, pues, en México, como en el mundo, verdad, este, hay estas injusticias, y que nadie puede protestar, porque al protestar, pues, les molesta, y todos los tiempos, ha habido este tipo de mártires, vamos a recordar, que muchos de las leyendas mexicanas, son de mártires, verdad, que enamorados, que en la época prehispánica, hispánica, este, pues, se enamoraban de las princesas, y, y eran guerreros, pues, los mataban, y dicen que de, de su sangre derramada, brotaban flores, como la cuetlazóchilo, flor de nochebuenas, verdad, es la leyenda, de un amor, así es, y, y como dice, que entregas tú, de tu corazón, verdad, yo entrego violencia, pero nuestra madre naturaleza, nos devuelve flores, flores hechas leyenda, nos ama nuestra naturaleza, pues, para culminar, hice, perdón, una poesía, a la naturaleza, el día de hoy, si la puedo leer, bueno, viene de ahí, dice, madre tierra, perdón, te pido, por mi descuido, por distraerme, buscando el brillo, de la farándula, y el barullo, cuídame, me pediste, protégeme, exigiste, y me dabas frutos, renovándote, restaurándote, y pensé, que no me necesitabas, pero gemías, y te enfermabas, algunos de tus hijos, mis hermanos animales, tan bellos, y geniales, se extinguían, y yo, lo permitía, no hice caso, de tu grito, cuídame, lo repetías, y yo, enfrascado, en diversiones, y tecnología, maravillado, con lo artificial, olvidándote, mi tierra, tan natural, Pachamama, Gaya, madre, Tonanzin, este, Topilsin, hijo tuyo, de ti, se ha olvidado, el calor quemante, crecerá, el bosque, y los ríos, y selvas, desaparecerán, los alimentos, escasearán, muchos morirán, de hambre, y sed, y rogarán, al cielo, para que acabe, con la aridez, pedirán lluvia, para amainar, el calor, madre tierra, te pedimos perdón, renuévate, otra vez, prometemos, cuidarte, no contaminarte, reforestarte, liberarte, de nuestra apatía, y cuidarte, hoy, madre mía. Gracias. Muy bien, Rocío, la verdad que, muy, muy bien, que hayas traído a colación, la naturaleza, la paz, también, para la naturaleza, porque, hoy, es el día, de la Pachamama, hoy, es primero de agosto, y, si nosotros aprendemos, a cuidar a la naturaleza, a no destruirla, a que haya paz, en el medio ambiente, esa paz, también, se transmite, a los seres humanos, porque, cuando se arrojan, bombas, no solo, desaparece, el ser humano, no solo, desaparece, los animales, sino, también, desaparece, todo lo que es, la vegetación, las plantas, el suelo, y eso fue, lo que pasó, en agosto, que se conmemora, ahora, el 6 de agosto, la caída, eso fue lo que ocurrió, con la caída, de la bomba de Hiroshima, en Nagasaki, se destruyó, no solo, a los seres humanos, sino, también, a todo, el hábitat, que se encontraba, por lo tanto, la paz, no estaba reinando, en la naturaleza, no estaba reinando, en los humanos, no estaba reinando, entre los animales, no estaba reinando, entre las plantas, por eso, también, nosotros pedimos paz, no solo, esta paz, de seres humanos, sino, también, paz, con la naturaleza, del ser humano, con la naturaleza, esta relación, que existe, entre los seres humanos, humanos, y, no, solamente, el otro humano, sino, los animales, las plantas, el suelo, todo, lo que nos rodea, es hora, también, de que pensemos, en esa paz, la paz, con el medio ambiente, porque, a veces, parece, que estuviéramos, en una guerra, contra, la madre naturaleza, o, en contra, de la Pachamama, ¿por qué digo esto? Porque, se está haciendo, minería, que no, es, reguardando, el lugar, se están, destruyendo, lugares, donde vivía, como, por ejemplo, dijimos hoy, la grulla, por eso, es hora, de que, la paz, exista, también, entre el humano, y todo, lo que, nos rodea, así, muy, 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 bien, lo que has traído, a colación, y, es cierto, lo que decía, también, Rocío, que, muchas veces, que, a las personas, que, las personas, que, protestan, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, se las quiere callar, entonces, de qué manera, se las quieren callar, a las personas, que protestan, por una buena causa, y que lo hace, respetuosamente, lo tratan, de desacreditar, está, está loco, está re loco, acabo de decir eso, está, siempre, el, el descrédito, es para, la persona, que pide algo, y, o, es una bruja, vieron, siempre, palabras, que, desacreditan, que desacreditan, pero, eh, y eso sigue, hasta el día de hoy, y Rocío estaba hablando, en tiempos de la colonia, con este padre, ¿sí? Que, siempre, porque siempre ha habido, a lo largo de la historia, y literatura, bueno, todo el mundo recordará, Lorca, por ejemplo, en el mundo de la literatura, en el mundo de la historia, han recordado, siempre, aquellas personas, que protestan, o protestamos, a no todo el mundo le gusta, no todo el mundo le gusta, o, eh, o se les ponen en contra, muy bien, a esas personas, que no le gusta, y se ponen en contra, de los valores, digámosle, aquí estamos, nosotros, con nuestra grulla de paz, para enseñarte, que de una buena vez, por todas, puedas alcanzar, la paz dentro de tu corazón, la paz con otros seres humanos, y la paz con el planeta, y así, seguimos entonces, viajando, con este aplauso, para Rocío, en el día de la Pachamama, muchísimas gracias, y ahora, nos vamos a Argentina, un beso enorme, y felicitaciones, porque sabemos que hace poquito, estuvo de casamiento Rocío, así que, un besito enorme, de uno de sus hijos, y como es un evento, que la familia, ella, le queremos mandar, toda la familia, a ella, nuestros mejores deseos, en este, en este nuevo camino, que comienzan juntos, así que bueno, un beso enorme, y seguimos viajando, porque ahora nos vamos, a Argentina, a Argentina, y desde Argentina, les presento, a nuestra embajadora cultural, Susana Orde, adelante, adelante, uy, 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 Susana, hola, pensé que estaba, que había otra persona, adelante, bueno, ¿cómo estás? está ausente, ah, por eso, entonces yo estaba tranquila, esperando, no, no, está ausente, ya nuestro equipo, le mandó un mensajito, le mandó el link también, pero, debe haber algún problemita, de salud, o de internet, esperemos, lo que sea de internet, ¿verdad? le mandamos un saludo, le mandamos un saludo desde acá, bueno, bueno, exactamente, yo también le mando un saludo, a la querida compañera, que conozco personalmente, bueno, yo tengo, breves, un cuento, una leyenda, y bueno, poemas, y bueno, encima, yo también iba a hablar de la Pachamama, pero bueno, la voy a hablar, con mi poema, había, en una aldea, un estado de, de inquietud total, este es un cuento, que se llama, El último lobo, de Sebastián Pérez, que es un cuentista, excelente asturiano, que sirve para sembrar, esta ruta nuestra, de la paz, entre los niños, y los adolescentes, bueno, y entonces, la aldea, estaba como nocionada, hacía un tiempo, que había terminado, una guerra, una guerra muy grande, entre los lobos, y los seres humanos, y habían quedado secuelas, la tierra, y los animales, habían quedado devastados, y, Milo, tenía su familia, también, diezmada, su padre había muerto, su padrino, y quedaba su madre, y sus hermanitos, él era un gran arquero, entonces, no de fútbol, sino de tirar flechas, y, decidió, como se había escuchado, el aullido de un lobo, y pensó, que estaban extinguidos, toda la aldea, se asustaron mucho, entonces, dijo, yo voy a salir a defender a la aldea, a mi familia, y entonces, con esa idea en su cabeza, y su carcaz con flechas, salió a, a buscar, a, a este lobo, a este lobo, que era el peligro, era lo otro, lo peligroso, entonces, este, caminó un largo trecho, porque iba buscando las huellas, él, era un perfecto observador, y, eh, se encontró con una campesina, que estaba preparando su comida, y él le dijo, no has visto al lobo, y la campesina le dijo, un lobo, entonces corro peligro, temo por mi vida, y, si quieres, te puedes quedar acá, dormir conmigo, yo te doy, este, en la cabaña, te doy comida, bueno, él recibió comida, recibió maíz, y, siguió, caminando su ruta, y pensaba, por la aldea, por mi mamá, por mis hermanitos, y por la campesina, yo tengo que matar al lobo, y, un velo rojo de furia, cubría, sus ojos, estaba muy enojado, contra el lobo, entonces, luego, encontró, eh, a un leñador, que le dijo, que también tenía problemas, porque, el, el lobo, estaba matando, los animales, y él, en sus trampas, no había animales, para dar de comer a sus hijitos, entonces, el milo, le dijo, no te preocupes, yo voy a cazar al lobo, con mis armas, yo soy muy diestro, y empezó a pensar, por, por la aldea, por la campesina, por el leñador, tengo que matar al lobo, finalmente, se encontró, con un niño, al, al lado de un río, y, le preguntó, por el lobo, y, el niño, se asustó mucho, pero, eh, él decidió, seguir el viaje, y caminando, caminando, llevó al bosque, en el bosque, vio las huellas del lobo, parecía, que era fornido, grandote, eran unas huellas, bien marcadas, entonces, en su rostro, todavía estaba la furia, en sus ojos, el color rojo, el rojo de la furia, y, entonces, siguió, y, siguió caminando, hasta que, vio que un árbol, emanaba un remolino de hojas, y detrás de las hojas, le pareció, escuchar, un sonido, que podría ser compatible, con el de un lobo enorme, entonces, emitió un silbido, como una especie de, grito de guerra, y del otro lado, le contestó, un aullido, claro, tuvo un poco de miedo, pero lo mismo, sacó su flecha, tiró, y un aullido de dolor, del otro lado, le dijo que, bueno, que el lobo, había sido, alcanzado por su flecha, entonces, no estaba muerto, así que lo siguió, porque, dejaba una huella de sangre, y lo siguió, a través del río, de la montaña, y finalmente, llegó, a una cueva, y el lobo, parecía que desaparecía ahí, entonces, cuando entró, vio que, algunos ojitos, pequeños, lo miraban con susto, y eran las crías, porque no era un lobo, era una loba, entonces, estas crías, lo miraban con temor, y él pensó, que, la madre, le mostraba los dientes, defendiéndolos, pero no podía defenderlos mucho, defenderlos mucho, porque estaba herida, y él pensó, mientras el rojo, se apartaba de sus ojos, de la furia, él pensó, que cuando él era niñito, la guerra, lo había hecho, acurrucarse con su mamá, al igual, que los lobesnos, se acurrucaban, al lado de la loba, entonces, sintió algo, una ternura, y quedó ahí, les trajo comida, cazó algunos animales, de los que había, y, durante dos semanas, los cuidó, de alguna manera, comenzaron a entenderse, a pesar que los lenguajes, eran diferentes, y, los lobesnos, se hicieron, casi amigos de él, y la loba, no lo atacaba, la loba, se recuperó, y él pensó, que era, hora de retomar su camino, y volvió a caminar, por la montaña, el río, y, llegó a la aldea, la divisó a lo lejos, y pensó, este, va a ser, mi peor combate, el más difícil, el hacerles comprender, el lenguaje de la paz, este hermoso cuento, me gustó mucho, por una parte, por otra parte, hay una leyenda, budista, muy breve, que, se llama la paz perfecta, y, que había un gran concurso, de artistas, como son ustedes, visuales, y hacían, cuadros, y, y había que, el tema era la paz perfecta, había jurados importantes, y había un maestro budista, que era el jurado principal, y bueno, y los artistas, habían, habían pintado escenas, hermosas, del mar, el mar, el mar, al amanecer, al atardecer, al anochecer, un lago bajo la luna, escenas de armonía, de belleza, el sol, iluminando, los campos, con sus flores, y había uno, que era diferente, y ese, cuadro diferente, esa obra, visual diferente, marcaba, un mar, con una tempestad, espantosa, un cielo, gris, una especie de agantilado, con un precipicio, una tormenta, y ahí, en el precipicio, un arbolito, casi a punto de caerse, entonces, los jurados, menos importantes, dijeron, no, esto no, no lo podemos mostrar, porque no tiene nada que ver, con la paz perfecta, entonces, el profesor budista, dijo, quiero ver todas las obras, porque si lo presentó, merece, merece ser vista, cuando, cuando él vio la obra, dijo, no tenemos que evaluar más, ya encontré el ganador, este es el ganador, le dicen los otros, pero esto es un desastre, no, no tiene nada que ver, con la paz, con la armonía, con la calma, no, si, tiene mucho que ver, porque, hay un arbolito, en el arbolito, hay un nido, en el nido, hay unos, hay unas aves, que podrían ser brujas, y, ahí están los bebés, y, esto quiere decir, que el ave tiene, una armonía interior, una paz interior, que aunque haya, violencia, tempestades, son, eso significa, la paz perfecta, así que, este es el ganador, bueno, este también me gustó mucho, y estaba recordando, que la palabra, Pax, en latín, viene del Pax, con X, que tenemos una asociación, que se llama Pax, bueno, y, el acusativo es Pax, o sea, que, cuando se usa como objeto directo, se escribió así, y quería decir, estado de calma, armonía, y también, un intervalo entre las guerras, y, por otra parte, en griego, eirene, que también quería decir, lo mismo, y, el evangelio, lo utiliza, la palabra, Irene, 91 veces, en griego, la palabra, Irene, como, el estado de armonía, con Dios, porque es el que llena, el corazón del hombre, de calma, y bueno, eso quería decir, con respecto a la parte teórica, y los cuentos, y después tengo, los poemitos, mi aporte artístico, digamos, yo no sabía, que Rocío, iba a hablar, pero, hoy es el día de la Pachamaba, lo acabo de subir a mi Facebook, y bueno, me gustó mucho hablar de eso, Pachamaba, la verdad, tierra nos brinda, cual, noble y dulce madre, en sus ríos y montañas, en sus bosques y sus mares, la delicia de sus mieles, el cáliz de sus bondades, el fruto de sus entrañas, y esa fuerza poderosa, de sus nobles minerales, mas el hombre no comprende, y con sus actos infames, va destrozando este suelo, que es su patria y su linaje, sus ambiciones oscuras, niegan lo que ha de brindarle, el refugio y alimento, y el fuego de sus hogares, va minando poco a poco, la riqueza del paisaje, y con sus viles sustancias, mata plantas y animales, mas la pacha está lanzando, de advertencia sus señales, en los versos del poeta, en el llanto del infante, y en ese grito silencioso, del futuro que nace, bueno, este es número uno, y ahora rápidamente, te leo la número dos, que habla de la paz, y genial que hayamos coincidido con Rocío, en la misma... No nos pasa, viste, en casa de ella, nada es casualidad, todo es causalidad. Es que nos conectamos, desde México, estamos conectados, mentalmente, ¿no? Sí, estamos conectados, siempre nos pasa. Estoy muy de acuerdo, con que los que denuncian cosas, son acallados, en los medios, no se escucha nada de eso, y se escucha de otras cosas, y bueno, y es bueno, que podamos desde la poesía, reclamar, y hablar, y gritar, pero gritar sin gritos, como decía alguien, con el arma poderosa de mis versos, mi utopía, en las tardes fecundas del mañana, cuando la guerra sea solo fantasía, la rubia placidez de la campaña, será un signo de cósmica alegría, volverán las aves a sus nidos, sin temer la violencia destructiva, y ninguna especie del planeta, estará en riesgo de verse extinguida, no habrá armas, atropellos ni ignominia, por la humana conciencia adormecida, las almas cantarán aquellos himnos, que hermanan a los pueblos y a las vidas, brotará el puro néctar de la tierra, cual maná, que del cielo nos invita, a tolerar aquellas diferencias, que antaño se volvían conflictivas, y no será objeto de consumo, la salud, la verdad ni la justicia, el trabajo y la amistad serán senderos, que iluminen ese tiempo de armonía, y la paz, con sus alas prodigiosas, probará que es posible mi utopía. Mi favorito, ese es mi favorito, me encanta, gracias, mi favorito, ese es uno de mis favoritos, Susana, sí, me encanta, la verdad que me encanta, me encanta, es uno de mis clásicos, ahora estoy iniciándome, con la paz y los JB, y los JB, ahí está, y hablando de JB, te cuento, que Elisa, que sigue ahora, a continuación, ella escribió, un JB sobre la paz, así que bueno, vamos a pedir, que lo diga al aire, ¿qué te parece? Viste, estamos súper conectados todos hoy, muchas gracias, un beso enorme, un beso abrazo para ti, y por supuesto, saludos para toda la gente de Tortoni, claro que sí, que las extrañamos. Después te mando unas fotos, que tuvimos el doctor. Ahí está, muy bien, muchísimas gracias, y ahora con todos nosotros, y con todos ustedes también, por supuesto, nuestra querida embajadora cultural, Elisa Grinfeld, adelante. ¿Qué tal Eli, cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto por volver a estar otra vez por acá, me encanta, es el segundo año que estoy en la expo de las grullas, por la paz, y la verdad que me siento muy contenta, de poder volver a participar en este evento tan importante. Eli, este año ha hecho grullas, este año hiciste las grullas. Exacto, el año pasado estuvimos también en las grullas. Sí, pero este año vi una grulla rosa que estuviste haciendo. Acá está, esta es la mía, porque dijeron que las mujeres van con la grulla rosa, y yo hice rosa, así que después haré las amarillas, las celestas, y el caballero de J.T. A él le toca la azul, claro. Pero me encantó hacerla, lo hice con mucho amor, y no saben el resultado que me dio, porque dio justo la casualidad, que una amiga se había tragado un resto de un pedacito de tenedor, y se le había quedado clavado en la garganta, mientras yo hacía la grulla pensaba en ella. Entonces me llamó después para decirme muchas gracias, porque por suerte ya lo había podido disolver, porque era de plástico. Así que la grulla ayudó también un poco a sanar a esta amiga mía. Es sí, cuando estamos preparando. Es sí, eso es lo importante. Hay que pedir, cuando se va haciendo hay que pedir. Ay, sí, me lo agradeció muchísimo, no sabés. Bueno, les cuento que yo estoy muy feliz, porque yo soy muy amiga de la paz, ustedes saben que siempre estoy tratando de lograr la paz en todos lados, no solo en mi casa, en mi familia, en el mundo entero, con todos los amigos, y siempre trato de mandar ondas positivas, para que todos seamos felices y seamos hermanados, unidos, que es lo que queremos para tener una paz duradera. Y vos sabés, Eli, que esperamos, esperamos siempre tu saludo. Te digo que, exacto. Sí, el staff dice, Eli todavía no mandó el saludo, ¿qué está pasando? Empiezan, y empiezan a preguntar, sí. Pero esperen, esperen todavía que en Argentina es temprano, es muy temprano. Claro, por la diferencia de llorar. Pero esperamos tu saludo siempre, igual que el padre de Patti, las buenas noches, siempre esperamos que nos manden de las buenas noches. Muchas gracias. Muchos no se van a dormir hasta que no. Lo mismo que con todos los compañeros que están en este momento representando, a Casa de IAMS, que es tan importante para nosotros poder ser partícipe también. Ahora, lo que yo les voy a hablar, hablar un tanto de historia, hablar un tanto de lo antiguo, que yo voy a comentar algo moderno, algo, una historia argentina, que se convirtió primero como leyenda, pero que después fue una verdadera historia real. les cuento que es una maestra que se curó con mil grullas de paz y con mucho papel y amor. Una docente, profesora de inglés, que vivía en la zona de San Martínez, en la parte de provincia de Buenos Aires, y tenía una enfermedad muy muy seria, que la mantenía con muchos dolores, y bueno, cuando empezó en el año 2004, por eso te digo que es realmente 2014, es prácticamente bastante real, tenía muchos dolores y no se podía calmar con nada, y por medio de una, por las redes sociales, se conoció con el que es su actual marido, y empezaron a vivir juntos. Él veía que ella tenía muchos dolores, que cada vez los dolores eran más fuertes, tenía una enfermedad muy seria, bueno, que como profesional, no les quiero decir el nombre, que no tiene sentido, pero la columna vertebral se había achicado, pegado a los cartílagos, un hueso al lado de otro, y era como un tronco que ella no se podía mover, lo cual le impedía mover las manos, los pies con el riesgo de quedar con todo el cuerpo paralizado. La única manera de poder cuidarse y curarse, era con una operación que no le aseguraban que iba a poder seguir viviendo y que iba a mejorar. El marido estaba tan preocupado que no sabía cómo hacer para que se pudiera sanar, y escuchó, cuando era chico, la historia esa famosa de Hiroshima, que seguramente ya la habrás contado, y supongo que la gente lo debe conocer, que se empezaron a formar a raíz de una niña que cuando pasó la bomba de Hiroshima se contrajo una enfermedad que llamaba leucemia, y un amigo le contó, estando ya internada en el hospital, que podía mejorarse que se hacía mil grullas de papel. Entonces le enseñó el sistema. Así fue como este hombre, el marido de esta señora que se llama Andrea Ramucci, de 49 años, que existe en realidad, empezó él a pensar y a soñar que a lo mejor se podía curar si él armaba las mil grullas. Pero, claro, este aquí que tenía que hacerlo a escondidas, sin que su señora se enterara. Entonces buscaba, iba en los colectivos, iba en cualquier lugar donde estaba, papelitos que encontraba y papelitos que hacía grullas. Pero ellos vivían en un solo monoambiente, tan chiquito, que no las podía esconder ahí. Entonces las puso en un hueco donde él trabajaba que era analista de sistemas. Así fue pasando el tiempo, hasta que ella ya tenía fecha para operarse, pero no le habían asegurado de que se iba a sanar. Entonces, él, un mes antes, el 26 de julio, dispuso todas las grullas que le había armado que no llegaron a ser mil, sobre la cama y cuando ella se levanta, las ve las grullas sobre la cama y se queda toda emocionada y le dice, ¿cómo? ¿qué es esto? Bueno, y le explicó el significado que era para su sanación. Ella besó una por una y se olvidó de los dolores, aunque parezca mentira. Fue hermoso. En ese momento él le propuso matrimonio, se casaron y al mes, el 26 de agosto, fue sonriendo a su intervención quirúrgica. Cuando el cirujano la vio, no podía creer de verla que estaba con tan buen ánimo y le preguntó qué es lo que había pasado porque ella siempre pensaba que no iba a salir de su operación. Pero con tan buena suerte le explicó que el marido le había hecho las grullas para que sabía que eso podía ayudarla a mejorar su operación y que iba a estar mucho mejor. Entonces, a raíz de eso, fue que ella salió muy esperanzada de esa operación, se fue recuperando de a poco, aunque parezca mentira, y así fue cuando empezó a tener un hermoso, un hermoso resultado de su evolución de la enfermedad. Ahora, ¿qué pasó? Ella fue con una emoción tan sanadora que dejó de pensar en esa posterior cirugía que seguramente tenían que hacer para mejorar. Pero, ¿qué pasó? Las grullas se convirtieron en un instrumento de esperanza y ese esfuerzo que él había hecho sería el granito de a niegas que podía tener idea para poder seguir disfrutando de la salud de su esposa. Ahora, ¿qué es lo que pasó con esas grullas? Como él no terminó de hacerlas, resulta que abren el jardín japonés de la República Argentina que queda en la ciudad de Buenos Aires. Lo conozco. Donde ella decide decide donar esas grullas al jardín japonés. Tan interesante fue que los en el jardín japonés pusieron como un patio enorme donde cada uno va llevando con alguna nota alguna grulla y la va exponiendo en el jardín japonés. Este aquí que no llegaron a formarse todavía el millón que ellos tienen pero día a día cada vez se van trayendo más. En este momento les puedo contar que hay 946 mil grullas colocadas en el techo de ese patio japonés del jardín japonés. Bueno, es algo muy interesante y muy lindo porque esto en realidad se ha puesto con la idea de mejorar la salud de la Argentina. No es que está enferma pero tenemos muchos problemas y es la única manera que a lo mejor gracias a estas grullas la Argentina pueda salir adelante y que todos podamos todo el mundo seguir hermanados y tener una paz tan deseada. eso les quería comentar que la profesora sigue trabajando ya no como profesora sino que en una escuela en la misma escuela donde ella actuaba en San Martín pero en la parte administrativa y todos los profesores administrativos alumnos y docentes se encargan de hacer grullas para enviar al jardín japonés. Eso fue la alegría que ella pudo disponer para pensar que el significado de las grullas para ella fue de fe y esperanza. Nada más muchas gracias. Espectacular preciosa realmente muy 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 linda esta historia verdadera que nos has contado Eli este aplauso enorme es para ti y yo te cuento que hace más o menos unos 10 años atrás nosotros en las escuelas de San Nicolás de los Arroyos hicimos todas las escuelas hicimos grullas y todos los escritores y artistas nos sumamos también haciendo grullas y en la plaza Sarmiento las colgamos todas colgamos todas 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 las grullas y eran como si fueran cortinas cortinas enormes de grullas y nos reunimos allí con música con las grullas con cantos de paz y fue realmente emocionante hecho por todas las escuelas y todas las escuelas iban a ver las grullas de distintos colores que estaban plegadas y se enseñaba también a la población a cómo hacer las grullas yo ya en ese entonces ya era parte de casa voy a agregar algo más a mi nieta cuando vio que yo estaba haciendo las grullas me dijo pero nosotros también estimos en la escuela ¿cómo en la escuela? si dice cuando estábamos en primer año hace dos años nuestra profesora de lengua nos hizo leer un libro sobre las mil grullas de Lisa Bornemann donde justamente me lo acaba de traer para que yo lo leyera que lo tiene en casa y armaron las grullas y la profesora las pasó por la escuela y las colgó en la misma escuela y les enseñó el valor y el significado de las grullas cosa que ella estaba de lo más entusiasmada conmigo cuando yo empecé a hablarle del tema que iba a tratar hoy así que la escuela también aportó también un poquito su granito de arena muchas gracias espectacular espectacular la verdad que es muy muy lindo todo nosotros tratábamos ya de hace muchísimos años atrás de contar esta historia en las escuelas y a mí yo la contaba en inglés porque en ese entonces era profesora de inglés en la escuela San José y en la San Juan Bautista y también en otras que solía también solía hacer suplencias y hacíamos todas estas grullas ya en aquella época y ya les contaba que está en la plaza de la paz en Japón está la estatua de Sadako Sasaki con sus manos juntas con la grulla teniendo una de las grullas en sus manos y inclusive donde ella fue al pie de ese monumento se colocan siempre para esta época se colocan muchísimas grullas y hay una placa grande donde dice este es nuestro grito esta es nuestra plegaria paz en el mundo esto es lo que dice en japonés la placa que se encuentra debajo del monumento de Sadako Sasaki que es el monumento de los niños por la paz es bellísimo realmente y es así donde se mandan también las grullas y nosotros hemos mandado grullas para que se colocaran así el año pasado este año todavía no las mandamos porque seguimos haciendo grullas de hecho me están preguntando qué es lo que tengo en la mano es un anillo con una grulla es un anillo con una grullita una pequeña grullita y nosotros las hacemos chiquititas chiquititas porque metemos muchas en un sobre y las mandamos y ponemos esa le ponemos en las alitas le ponemos esa para que sepan que son de nuestra casa nos encantó realmente y ojalá todas las instituciones se sumen haciendo una grulla por la paz nosotros lo decimos entre todos al aire en las instituciones donde cada uno está donde cada uno vaya si uno va al banco dejemos una grulla de paz si uno va a un a un bar dejemos una grulla de paz de hecho nosotros lo estamos haciendo durante toda esta semana si vamos a tomar un cafecito dejamos en el café una pequeña grulla de paz y así la gente va aprendiendo a diseminar este mensaje de paz a través de la grulla la grulla nos representa a todos y sobre todo a casa ella que la tenemos en nuestro logo así que muchísimas gracias nos encantó indica indica que nosotros nos preocupamos por hacer el bien a los demás y eso hay que expresarlo siempre con mucha emoción como lo estás expresando vos en este momento Ada muchas gracias la verdad que estoy súper emocionada por todo lo que estás comentando y que realmente ¿qué te puedo decir? la cultura japonesa es un ejemplo de superación y esperanza y siempre rescata todo lo positivo muchas gracias y fue tan asombroso que fueran los niños que saliera de los niños que los amiguitos de Sada Kosasaki de ellos salió a hacer estas mil grullas de ellos salió a hacer este monumento a la paz de los niños de estas palabras en la placa y luego se diseminó en todo el mundo entre los niños de todo el mundo es grandioso ¿cuánto nos enseñan los niños? ¿verdad? ¿cuánto nos enseñan? la sonrisa de los niños es la paz del mundo muchísimas gracias me encantó también que junto a tu nieta pudieron hacer las grullas también me encantó así que bueno sepan a todos los que nos están mirando del otro lado que ustedes pueden hacerlo con sus sobrinos con sus nietos con sus hijos con sus vecinos claro que sí reúnanse que hagan estas grullas por la paz inclusive muchos niños ya se empiezan empiezan a colocar toda la hilerita de grullas la empiezan a colocar en las ventanas acá ya se están viendo muchas ventanas con grullitas colgadas nosotros también tenemos aquí las tenemos en nuestra oficina y esperemos que también todos ustedes puedan hacer las grullitas engarzarlas en un hilito y colocarlas en la ventana como pedido de paz muchísimas gracias elisa eso que es enorme muy 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 bien y seguimos viajando porque ya vemos que ha entrado por suerte Alicia de la Paz Ortiz Cuevas desde México así que vamos a llamarla porque hoy la llamamos y no había podido entrar pero ya está con nosotros nuestra trabajadora cultural Alicia de la Paz Ortiz Cuevas bienvenida hola muchas gracias Ada queridas amigas pues con gran beneplácito vuelvo a estar aquí con ustedes bendecida porque sin duda alguna cada vez que entro en estas tertulias maravillosas mi corazón se empodera y mi mente se llena de júbilo y se llena de mayor esperanza pues hoy en historias y leyendas de grullas por la paz desde la oficina principal del club de poetas de latinoamérica de mi país México desde Taxco de Alarcón Guerrero la joya de México el pueblo mágico la ciudad luz más extraordinaria de este México tan querido quiero compartirles un pequeño poema es canción poema pero hoy estoy todavía un poquito mal de la garganta pero voy a decirlo con mucho inco sin antes decirles que este día que es día de la alegría que se celebra a nivel mundial pues también estamos unificando la alegría con la paz y pues es muy importante generar espacios y relaciones también seguras donde prevalezca el respeto y la confiabilidad en este día de paz yo quiero enfatizarles que es muy importante que nuestro entorno físico y relacional más cercano a cada uno de los infantes a cada uno de los jóvenes del mundo ¿verdad? tengamos esa visión extraordinaria de la paz ese buen trato esos valores que deben prevalecer en nuestras interacciones sociales y así que exista la posibilidad y la disponibilidad de sumar esfuerzos para construir un mundo libre de violencia un mundo vertido de paz donde cada estrella sonría donde la luna menguante también despliegue su sonrisa así en las escuelas en el es el papel que tenemos nosotros protector como escritores nuestro rol como entintadores del mundo ¿sí? es la clave para el desarrollo de nuestra ciudad de nuestras naciones de nuestro mundo nosotros somos base firme para que se pueda alcanzar esa madurez esa vida adulta esa vejez esa niñez extraordinaria a través de actitudes de acciones de conocimientos que genera el sentir la paz interior esa paz productiva solidaria y consciente y aquí va no la voy a cantar porque estoy malita de la garganta pero es un pequeño poema que he compuesto para ustedes amigas amigos para la directora de casa oramos con grullas por la paz desde el corazón hinchido intercedemos claro en acción tenaz por la humanidad que ha sufrido por la bondad exiliada en a lloranza pro convención conversión de enemigos vertimos nuestras intenciones aladas en esa grulla por la paz con miras de tornad todo humano tal amigo esta es mi plegaria unida a mi oración en vuelo por doquier sembrando resiliencia equidad en toda nación que prevalezca la palabra de Dios circulando grullas pero la paz en mis pupilas voy sintiendo y estás y estoy mirando y en casa ya digo amén porque la paz estamos generando muchas gracias desde Casco les abrazo y les bendigo con todo mi cariño y espero un día tenerlos de visita aquí me dará mucho gusto que concertemos algún encuentro gracias querida Ada muchísimas gracias Ali y esta grullita para la salud es para ti porque hemos hecho una grullita también de la salud para que te restablecieras prontito así que bueno ustedes saben que las grullas se dan también para que se restablezca la salud así que Ali esta es para ti muy bien muchísimas gracias por estar con nosotros realmente sabés que te queremos un montón ya estábamos un poquito preocupados porque no te veíamos entrar así que ya te mandamos saludos después cuando veas el video de hoy vas a ver que inclusive con Susana también te estábamos mandando saludos y sí realmente nosotros te esperamos nosotros te queremos así que bueno gracias a Dios estás con nosotros un beso enorme muy muy bien y ahora nos vamos a España porque desde España ya les presento a nuestra embajadora cultural Pilar Beliefita adelante un beso enorme hola buenas noches desde España un placer estar con todos ustedes de verdad os diré que en España también podemos ver grullas en Castellón las podemos encontrar en la Marjal de Almenara en el término de Chilges suelen volar hacia el sureste suelen ir poca cantidad y volando ya que las grullas ocupan básicamente los terrenos pantanosos y otras humedades con vegetación palustre y herbacia especialmente cuando se acerca la época de cría estas bandadas de grullas se concentran durante el día para alimentarse de cultivos y aquí tienen arrozales marismas las islas dehesas que hay por aquí entonces en este paisaje pantanoso es donde tuvo lugar la leyenda que les voy a contar vamos a imaginar la fundación de la ciudad de Castellón cuando el pueblo se trasladó desde la montaña donde estaba el castillo viejo y el rey barbudo con todas sus tierras hasta la plana que es donde está actualmente y por eso se llama Castellón de la plana y en ese proceso cuentan las leyendas que tuvo que ver un gigante un gigante pero enorme un gigante borrachón que salvó la ciudad salvó toda la población se trata de un personaje mitológico conocido aquí en la comunidad valenciana que se llama Tom Batosalos un gigante de piedra de 20 metros de altura es enorme y como he dicho se le atribuye a la fundación de la ciudad y no cabe en nuestra casa por supuesto está en una estatua en una rotonda y también hay estatua de sus amigos y claro como eran tan grandes tanto Tom Batosalos como sus amigos vivían en una gran cueva se dice que este gigante nació de una de una ráfaga de viento el origen es el derrumbamiento de dos montañas se derrumbaron las montañas de Peñeta Roja y Tosalros y de ahí que fueron sus padres dos piedras se unieron y a partir de la unión de esas dos piedras se creó un gran gigante que se llama Tom Batosalos como derriba montaña sería más o menos en castellano entonces este fenómeno climatológico claro eso tuvieron que ver todos los vientos ¿no? especialmente Soplanubes que era uno de sus amigos favoritos dicen que Tom Batosalos tenía un carácter amable y bonachón y como he dicho vivía no podía vivir en el pueblo porque no cabían las casas vivía en una gran cueva de las maravillas sus amigos se llamaban Bufanubles Soplanubes Arrancapins Arrancapinos Tracapiñols y Cageme todos ellos eran todos tenían poderes especiales entonces en esta historia yo también quisiera resaltar que hay personas especiales diferentes que son muy valiosas a lo mejor pueden hacer cosas que nosotros no podemos y que son muy valiosas y que debemos valorar eso ¿no? entonces el rey Barbudo se le estaba tenía problemas porque su enemigo el rey de al lado el príncipe Garchulí quería quedarse con sus tierras le estaba quitando el agua y entonces le pidió ayuda a los gigantes a los a Tom Batosals y a sus amigos y ellos por supuesto acudieron enseguida batallaron contra contra el rey el príncipe Garchulí consiguieron que le devolviese la que le devolviese sus tierras y así salvaron la ciudad hay muchas leyendas e insisto estas son historias que se diferentes versiones de una historia que hubo un escritor que se llama José Pascual y Tirado que en 1930 los juntó todas estas historias y creó el mito de Tom Batosals digamos que está entre entre leyenda y cuento pero que por supuesto tenía su su amada estaba enamorado de la sirena del mar y le cantaba no solo era muy fortudo y muy salvaje también le cantaba bellas canciones a su amada y se dice que hay un pinar precioso al lado de la playa en el Grau de Castellón que eso fue un regalo de Tom Batosals a su amada la sirena y por supuesto los otros personajes el antagonista es el príncipe Garcholi el malo que quiere casarse con la princesa la princesa final no se casa con nadie dice que quiere ser libre me parece genial y bueno y también las islas columbretas que se le dan como un obsequio a la princesa esta leyenda está muy arrellada aquí ya que el ayuntamiento le hizo una estatua en la avenida de Lidón por cierto hay una anécdota que resulta que pusieron la estatua de Tom Batosals totalmente desnudo como Dios lo trajo al mundo delante de un colegio de monjas entonces hubo un problemita y tuvieron que taparle un poquito porque si no aquello no podía ser entonces bueno se le han hecho películas se le dan obras de teatro hay un concurso literario infantil todos los años dedicado a Tom Batosals hay carreras hacen carreras aquí en Castellón por las montañas anuales que también llevan el nombre y por supuesto hay estatuas en la ciudad que si vienen aquí a Castellón les invito a verlas la estatua de Tom Batosals la estatua de Arranca Pins y Buffanubles no podemos olvidar que gracias a la intervención de estos gigantes unas personas especiales unas personas diferentes la ciudad de Castellón se salvó entonces desde aquí mi pequeño aportación para que valoremos respetemos a las personas diferentes las personas especiales que tienen mucho que aportar y tienen muchas cosas bonitas que hacer y este poema va dedicado a todas estas personas especiales un héroe especial la grulla dio par a la gran montaña Tom Batosals astucia y poca hazaña gran estatua de piedra bonachón amable y tierno como un pichón derrumba muros sin ningún chichón muchacho elevando su corpachón algodón con amigos especiales piedra para combatir los males conquistaste a tu sirena con maña y al final le diste un gran achuchón brullas de paz en leyendas locales bueno pues eso es todo un poquito de humor al final gracias me encantó me encantó y se conocía la leyenda que contaste Tom Batosal se conoce en Argentina tal es así que uno de mis tíos que bueno ya no está en este plano terrenal le colocaba el nombre de los amigos de los gigantes a familiares nuestros y a uno de mis primos le decía arranca pinos y le quedó el nombre arranca pinos hasta el día de hoy así que cuando contaste la leyenda recordaba todo esto es muy conocida porque acá hay muchísimos bueno allá porque yo ahora estoy en Irlanda pero en Irlanda también tanto como en Argentina hay muchos descendientes de españoles y esta leyenda ha sido transmitida de generación en generación me encantó que la hayas traído en el día de hoy porque es preciosa además muchos no la conocían porque es la primera vez que la hemos compartido en casa de ella y es muy muy linda preciosa muy 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 linda es además es muy lo amo rescatar a aquellas personas con otras aptitudes y que muchas veces nosotros no tenemos esas aptitudes de otras personas y nos complementamos absolutamente muy bien muchas veces uno dice uy aquella persona tiene tal o cual síndrome por ejemplo y o es autista decimos nosotros pero ¿cuántos autistas han sido creadores de películas? por ejemplo o han sido grandes matemáticos o grandes músicos entonces tienen cada persona tiene algo especial tiene un don con el que ha venido a esta tierra así que me parece genial rescatar esos dones de todos así que muchísimas gracias un beso enorme además se puede conseguir la paz con el esfuerzo de todos no solamente de un grupo sino de todos por eso todos estamos incluidos en este pedido de paz desde el más grande al más chiquito desde el que esté aquí o el que esté más lejos en todo el mundo por esta realmente por este pedido de paz de las mil grullas por la paz muchísimas gracias un beso enorme y saludo a Revo dice la audiencia tengo como 20 mensajitos que me dice bueno el sábado chicos el sábado hasta Revo ahí está muy bien besos a Revo muy bien ya recibe besos él también y que le escuchamos la voz dice si es cierto si es cierto en una de nuestras tertulias él habló sí empezó con sí sí es verdad es verdad muchísimas gracias un beso enorme y ahora nos vamos a Alicia Susana nuestra embajadora cultural en Argentina Alicia Susana López bienvenida hola hola qué tal cómo estás Ali gratamente gracias a Dios viste que al principio vos dijiste que estábamos comunicados sí todos los miembros de Casa Ejan mentalmente nos comunicamos y eso probado científicamente eso se puede hacer se puede hacer no lo sabemos controlar porque no manejamos mucho de la sabiduría y la potencia que tiene el cerebro pero porque somos una parte nada más claro hoy por eso hacemos las talleres de Casa Ejan viste así me pasó algo ay qué pasó me pasó algo muy lindo ah bueno porque mirá en este cuaderno está anotado todo todo en la historia que relató Elisa yo elegí el mismo tema que eligió ella está conectada de la maestra enferma y que me impactó entonces digo bueno voy a usar este tema está súper conectada como si yo lo estuviera diciendo hermoso la felicito porque me dejó impactada muy bien lo hizo muy bien al tener ya no voy a repetir lo mismo te puedo leer una poesía claro por supuesto adelante adelante o sea que vas a complementar lo que dijo Eli Eli contó la historia no Eli contó la historia y le faltaba el poema así que ahora complementás con el poema bueno entonces lo complementamos y después hay una vivencia personal que te lo quiero comentar bueno tiempo de paz se llama adelante es tiempo de crecer madurar y evolucionar espiritualmente lo que irá dando curso lentamente a una sociedad más justa solidaria y segura amante del orden y de la belleza que encierra la naturaleza la madre tierra se desmadra en armonía y en paz pero nosotros no lo sabemos respetar ella nos regala todo tipo de dones los que no apreciamos hoy es tiempo de poner en práctica los talentos que Dios nos otorgó hoy es tiempo de amar tiempo de reconocer que todo valemos igual a los ojos de Dios aprendamos que solo el amor puede iluminar las sombras oscuras que nos ciegan solo el amor unifica fortalece con su energía sempiterna la que palpita en cada átomo de vida en cada latido de nuestro corazón la paz vive en el amor que prodigamos si quieres vivir en paz ama solo ama no discrimines no lastimes todas las almas tienen el mismo color ama a todos por igual ama solo ama y edificarás la paz excelente Alicia excelente porque a través del amor se logra la paz porque si uno ama a un hermano no le va a declarar la guerra nunca ese amor ese sentimiento arraigado te impide que vos no dejes de perdonarlo si se equivocó o hizo algo aparte todos nos equivocamos porque somos humanos entonces alguna vez nos equivocamos claro es así de la experiencia personal yo te quiero decir que yo tuve mucho tiempo las garzas en la puerta de mi casa como yo no tengo vecino vivo hay baldíos por acá terrenos todo ahora ha crecido un poco pero si no yo veía del aeropuerto cuando bajaba el avión a la esquina de mi casa yo miraba para para el lado del rosario y veía el descenso de los aviones justo ahí era lo tenía y no más es como si lo tuviera a 200 metros y del mismo lugar también partía levantaba la nariz cuando tenía que irse ellos echaban las grullas porque se podían meter en los motores entonces las grullas se venían para mi casa estaban todas paseándose en la zanja blancas enormes las patas largas elegantes delgaditas ni que las hubieran dibujado y yo tuve que vender tenía mil metros cuadrados de terreno porque como era todo campo y estancias era más económico era bueno comprar en esa época pero cuando mi esposo se enfermó tuve que vender el 50% construyeron una cabaña y esa gente era muy creyente y estaba rezando por alguien que estaba muy muy grave entonces ellos dicen yo sentí un ruido ella en la dueña de casa dijo que se haga presente el espíritu de Dios el espíritu divino y justo se le va y se le para la grulla más grande que cuando abrió la sala era impresionante de grande y de hermosa blanca impecable es como si se hubiera iluminado ella salió también a ver que pasaba y yo le dije mira dice lo que tenés en la puerta de tu casa en el de Intel y no lo podía creer dice estamos convocados al espíritu de Dios mira vos el ave se posa allí y nos saluda con las alas abiertas como símbolo de paz ellos estaban pidiéndole a Dios que le devuelva la vida a un al prójimo a un enfermo me emocionó eso las garzas simbolizan pureza transición de una vida a otra conexión con el mundo espiritual como también representan las gruyas ambas representan esa transición al mundo espiritual y también las garzas son parte del folclore japonés creo que hay una película que se llama el chico y la garza y que la recomiendo que ustedes la vean donde una misteriosa garza parlante guía al joven protagonista que se llama Majito en una fantástica búsqueda para salvar a su mamá es muy muy linda la película así que se las recomiendo y allí es donde también se ve bueno la garza así como como vos estabas describiendo con sus alas enormes y blancas y se ve realmente precioso es una belleza una belleza que experiencia Ale que experiencia la verdad la señora lloraba de la emoción porque si estoy rezando estoy convocando al Espíritu Santo y uno y uno siempre pide por señales ¿vieron? a mí me pasa muchas veces que bueno estoy estoy rezando y estoy rezando por una persona y de repente la vela se me apagó y de dónde si no hay viento ni afuera ni adentro ni no hay nada y te apagó de golpe o muchas veces nos pasa por ejemplo cuando vamos al cementerio a llevar una flor no hay viento no hay nada y de pronto una rafa de viento pasa justo por el tubo donde nosotros estábamos rezándole a la persona que se había ido son señales y uno pide uno pide señales a mí me pasa muchas veces que yo siempre digo bueno a ver dame una señal se cayó algo en la casa ¿cómo que se cayó? ¿qué pasó? bueno debe ser una señal entonces y uno dice pero ¿cómo? ¿cómo es posible? o muchas veces estamos rezando y bueno y uno dice mandame una señal mandame una señal y ¡pum! el bulbo de la luz estalla o sea hay cosas que hay hay algo el dicho dice creer o reventar y así decimos en Argentina muy bien Alicia esos encuentros con otras dimensiones son gratificantes algunos sí algunos sí y algunas señales son lindas otras más o menos dicen por acá porque me toca cambiar el bulbo de la luz pero hay que tratar de pedir de ser humilde y pedir a Dios que nos cubra con su manto hay que pedir con mucho amor con mucha fe como tú decías en tu maravilloso poema y hay que amar hay que amar mucho y hay que amar también tengo poesías que dicen ama y a veces cuesta y a veces cuesta porque por ahí hay que amar alguna persona que por ahí nos hizo algo ¿cierto? nos hizo algo bueno está bien lo perdono pero hasta ahí ¿vieron? por ahí te perdono hasta ahí nomás así que sí cuesta bueno es un ejercicio es un ejercicio que bueno hay que aprenderlo ¿cierto? sobre todo yo porque cuando me hacen algo muy 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 grande yo retiro el saludo y puede pasar 30 40 50 años y no lo devuelvo no lo devuelvo claro así que es un ejercicio es un ejercicio realmente el amar bueno pero yo no digo que no amo a esas personas yo las amo pero no las saludo pero mantenete una distancia mantenete una distancia claro porque viste que el ser humano es el único que se tropieza pero a veces es positivo reconocer qué tipo de gente porque a veces son tóxicas claro es así bueno te digo que ahora justamente que estamos hablando de amor está el gatito de Susana dándole besos a Susana así que nos debe haber escuchado que hay que hablar amor el espíritu se comunicó se comunicó muchísimas gracias Susana un beso enorme pero la verdad la imagen una ternura infinita Teseo Teseo se llama Teseo ahí estaban los besos Teseo hermoso él es así es siempre así es besuquero todo el tiempo es besuquero pero era con de tanto de tanto de tanto de tanto cariño es él es hermoso hermoso pero y en cámara así muy dando muchos besitos él es una ternudita siempre está así hermoso hermoso muy bien muchísimas gracias a más de Argentina y seguimos viajando porque ahora también nos vamos a Argentina pero nos vamos con la nominada con la dama nominada a Embajadora y me refiero a Patricia muy bienvenida qué tal cómo estás hola Patricia cómo estás vamos a pedirle que abra el micrófono ahora sí ahora sí tiene un maravilloso tocado con dos grullas hermosas que ha realizado así que bueno felicitaciones muy bonito ¿cómo estás Patric? bien todo bien feliz de estar otra vez muy feliz bueno yo voy a leer sí voy a leer bueno ahí escuché unos perritos y acá mi gato contestando así que oye están todos están todos en línea tenemos un perrito que no lo puedo él saluda también no me gustan cerrar los perros pero bueno como mi hijo da clases una vez o sea pasa un alumno por hora porque da clases particulares individuales y entonces él a cada alumno que ingresa y al que se va lo anuncia él abra está bien está bien él está haciendo su trabajo él anuncia exactamente él está haciendo lo correcto muy bien muy bien ¿qué nos has traído hoy Patric? voy a hablar de la grulla como símbolo de resiliencia ay me cantó muy bien después voy a leer algo que escribe la grulla es conocida por su capacidad de superar situaciones difíciles durante largos viajes migratorios que realiza este animal debe enfrentarse a condiciones climáticas adversas y otros peligros y a pesar de ello la grulla sigue adelante con determinación y fortaleza desde una perspectiva espiritual la grulla nos enseña que podemos superar cualquier obstáculo si mantenemos nuestra fuerza interior y nuestra fe en el camino que hemos elegido la grulla como símbolo de resiliencia nos inspira a enfrentar desafíos con valentía y perseverancia al observar el vuelo elegante de la grulla podemos encontrar lecciones valiosas sobre la importancia de la resiliencia en nuestras vidas esta ave es capaz de volar durante horas sin descanso y recorrer grandes distancias su capacidad para mantenerse en el aire a pesar de las adversidades nos recuerda la importancia de persistir a pesar de los desafíos y mantenernos firmes en nuestra búsqueda de nuestros objetivos espirituales y personales la grulla no se rinde ante las tormentas sino que encuentra la fuerza para volar más alto a través del ejemplo de la grulla como símbolo de resiliencia somos invitados a desarrollar nuestra fuerza interna y nuestra habilidad para superar adversidades podemos aprender a no rendirnos ante los obstáculos sino encontrar la determinación y el coraje para enfrentarlos y seguir adelante la grulla nos muestra que la resiliencia no sólo implica superar dificultades sino también crecer y transformarnos en el proceso y escribí esto grulla de paz vuela alto tan alto como puedas muévete con plenitud y armonía por el largo camino de la vida graba el signo del amor al elevarte en las almas de quienes te rodean con palabras impecables verdaderas que elegante como el junco sea tu vuelo y en tus alas se evidencie la esperanza abanicos de luz tus pensamientos sé una grulla de paz en tu universo precioso muy muy bonito muy muy bonito y todo lo que contabas de la grulla de la silencia es así por eso nosotros tenemos la grulla en nuestro logo porque cada vez que nosotros abrimos un taller nosotros siempre decimos no se rindan ante los obstáculos que encuentren tenemos que superarnos vamos juntos a crecer y ese es nuestro objetivo por eso nuestra grulla está con las alas abiertas porque queremos que cada uno de ustedes sean esas grullas con las alas abiertas creciendo superándose viajando en este viaje que nos ha tocado juntos por la vida y a no desesperar a no cansarnos como hace la grulla en equipo y siempre unidos la grulla lo hace unido junto con otras grullas porque así es como se logra la resiliencia la paz y la armonía nos encantó realmente nos encantó Patricia este beso enorme para este aplauso de todos nosotros muchísimas gracias muy bonito muy 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 bien y ahora nos vamos desde Argentina a Colombia sí y les cuento que después de Colombia tenemos a la representante de Chile sí está también con nosotros ahora entonces con todos ustedes desde Colombia con amor nuestra empajadora cultural Nancy Janet Cernaforonda adelante también ya bueno un cordial saludo los abrazo con el amor que plurye la puente de mi corazón es un gusto poder encontrarnos de nuevo bueno les cuento que acá en Colombia tenemos las grullas común pero también las grullas coronadas no sabía de eso investigando porque me di cuenta y es que las grullas coronadas y tienen un copete haga de cuenta una flor como si fuera una flor así o sea parece como a ver como le digo yo bueno luego les mostraré pero pero sí o sea ese símbolo realmente me llamó mucho la atención ahora lo decían algunas de mis compañeras también las grullas de colores pero también una familiar como decía ahora el 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 doctor Alonso y es y son las garzas familiar de las grullas entonces sí es algo muy valioso bueno les cuento que la grulla es un ave que participa de la naturaleza pero que es tomada como un valor de algo perdurable como puede ser la vida un gobierno o la unidad familiar con su fuerte simbolismo y majestuosa silueta la grulla es un tatuaje muy popular en el archipiélago por una por una buena razón y es que esta ave toma prestados muchos significados espirituales longevidad fidelidad belleza perseverancia e incluso buena fortuna en el oriente en países como china japón y y vietnam la grulla representa como les dije ahora la longevidad la inmortalidad una vida una vida más allá de lo terrenal y por eso son signos de un buen agurio se cree que son las aves que transportan el alma de los recién fallecidos hasta el paraíso bueno pero nos podemos preguntar y que anuncian las grullas cuando el otoño está avanzado y comienza a descender las temperaturas estas aves junto a otras como la las ave frías nos anuncian que el invierno está a la vuelta de la esquina cuando comienzan las heladas en el norte de Europa estas aves empiezan su viaje de unos tres mil kilómetros hacia los cuarteles de de invernada algo más que se habla de las grullas entre tantas cosas es que hay que a ver cuántas grullas se tienen que hacer para pedir un deseo y nos cuentan que una antigua leyenda japonesa promete que cualquiera que haga mil grullas de papel recibirán un deseo de parte de una grulla tal como una vida larga o la recuperación o sea recuperarse de alguna enfermedad no siendo más con todo lo que les he expuesto no siendo más con todo lo que les he expuesto entonces saqué un pequeño poema con base a este tema grulla majestuosa ave representa el amor la longevidad la mortalidad la vida y la importancia de la otredad la esperanza y la humildad gracias bella hada por permitirnos hablar de la importancia de las grullas en el pasado y en la actualidad la misma naturaleza nos enseña aprender a vivir en hermandad soñar construir valorar sembrar todos unidos por la anhelada paz que así sea muchas gracias me encantó que nos contara que en Colombia también hay grullas y veces me dicen si no si no hubiera sido muchas veces por los programas esas nosotros ni hubiéramos pensado en una grulla ni hubiéramos pensado buscar en mi país si había grullas o no o si o por qué la gente se tatuaba la grulla qué significado tenía tiene o tenía también la grulla así es o investigar sobre esta ave que es el ave más antigua en el mundo la especie más antigua de aves que se ha encontrado no se nos hubiera ocurrido buscar realmente ni leyendas ni en la literatura o ni en la historia o si no nos hubiéramos encontrado todos aquí no hubiéramos sabido que en Colombia también hay grullas por ejemplo me encantó muchísimas gracias Nancy tan bella gracias para ti muy linda tu aporte y vamos a preguntarle a Delfi a ver si hay grullas entonces en Chile con todos ustedes entonces nuestra embajadora cultural Delfi Angélica Pérez Arasa hola Delfi ahí le estamos pidiendo que hola buenas tardes es un honor estar de nuevo aquí me extrañábamos sí muchos enfermos muchos viajes me mantienen demasiado ocupada y tenía muchos deseos de venir porque me interesaba me encanta este tema de las grullas que promueve Adita y es maravilloso entonces yo empecé a buscar qué se hacía en Chile por las grullas y encontré varias noticias es lo único que alcancé a ver que fluctúan más o menos entre el 2014 en adelante ha hecho que han promovido acciones acá en Chile y entonces voy a leerle sobre eso me encantó que que también en nuestro Chile hagamos algo dice uno de los primeros panoramas de de las grullas sería perdón el segundo encuentro inclusivo de todas las artes y el deporte se impuso un reto para la jornada pedir un deseo en comunidad la paz del mundo pedir este especial deseo a través de la leyenda japonesa que dice que si se construyen mil grullas de papel se cumplirá lo que pide todos los asistentes al encuentro crearon sus grullas y aportaron con esta causa el segundo encuentro inclusivo de todas las artes y el deporte organizado por la fundación cristo especial y se desarrolló con dos escenarios en paralelo uno al interior del del teatro san joaquín y otro fuera en la plaza al lado del teatro con un nutrido cronograma en los dos escenarios un mapa de cómo llegar hasta allí hasta el teatro de san joaquín y una guía para hacer las grullas de origami esa fue la primera noticia que encontré y que fue muy linda tienen en todas aparece el plan cómo hacer las grullas los materiales el colorido libre y todo eso segunda noticia la biblioteca nacional en conjunto con el instituto chileno japonés de cultura invitaron a participar de una campaña para hacer mil grullas de papel con el fin de enviar fuerzas y buenos deseos a todos los afectados por el gran incendio de Valparaíso yo imagino que todo el mundo escuchó cómo arrasó esos incendios de Valparaíso una antigua leyenda japonesa dice que a cualquier persona que haga mil grullas de papel le será concedido un deseo de parte de una grulla ave que es considerada como de paz y buena suerte la biblioteca nacional y el instituto chileno japonés de cultura han organizado esta campaña para hacer las mil grullas de papel y enviar buenos deseos a todos los damnificados por la catástrofe de Valparaíso un tercer una tercera noticia como digo estas fluctúan en distintas épocas y en distintos años embajada entrega ofrenda grullas de Rari por la paz en Hiroshima en el marco de la conmemoración de los 125 años de relaciones diplomáticas entre Chile y Japón se realizó la entrega de la ofrenda grullas de Rari por la paz en la ciudad de Hiroshima Japón el proyecto que contó con el aporte de Dirac Fundación Artesanías de Chile y la Cámara de Comercio de Chile en Japón consistió en la entrega de una ofrenda de 108 grullas de crin de Rari las cuales fueron diseñadas y tejidas por las artesanas de dicha localidad especialmente para esta ocasión y simbolizan nuestro compromiso compartido por la paz y la no proliferación de las armas nucleares el lugar escogido para hacer esta donación fue en la torre de Orizuru edificio construido con el propósito de entregar a los ciudadanos de Hiroshima y sus visitantes un lugar para pensar en el simbolismo de las grullas de papel conocidas a nivel mundial por la historia de Sadako Sasaki y su lucha contra la leucemia tras el bombardeo nuclear a la ciudad de Hiroshima el evento contó con la participación del gobernador de Hiroshima el arquitecto quien diseñó la torre de Orizuru la directora de la torre de Orizuru y la señora directora de la división internacional de promoción de la paz de la municipalidad de Hiroshima asimismo por nuestro lado chileno asistieron el embajador de Chile en Japón la encargada de asuntos culturales y el presidente de la cámara de comercio de Chile en Japón junto a sus miembros no leí los nombres de ellos porque de acuerdo a la noticia no sé si aún siguen en vigencia las mismas personas la visita a Hiroshima y la ofrenda entregada a la ciudad fue recibida positivamente generando posibilidades de ampliar y estrechar lazos con una de las localidades más emblemáticas de Japón al tiempo que este acto nos permitió mostrar nuestra artesanía y cultura de una forma única y especial que marcará un momento importante entre la relación entre Chile y Japón esas grullas deben haber sido fantásticas había unas imágenes porque es de crin muy finito un tejido muy finito y muy hermoso desgraciadamente no saqué una forma otra noticia no sé si alcanzo tengo dos noticias más mil grullas por la paz de la paz interior a la paz mundial la comunidad educativa del liceo técnico de Valparaíso participó de la actividad mil grullas por la paz organizada por la unidad de medio ambiente con el fin de sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de la convivencia pacífica mediante el uso de material reciclado en el marco del día mundial de la paz la actividad buscó sensibilizar a la comunidad liceana en este tema de la paz y motivar a la participación activa de cada estudiante en una campaña por la paz y a comprometerse individual y colectivamente en esta cruzada también esta jornada estuvo inspirada por Sadako Sasaki quinto otra noticia grullas de la paz acciones artísticas en la escuela inspiradas en el monumento que fue erigido en honor de Sadako Sasaki bueno ahí está los y las estudiantes del cuarto básico crean cortinas con grullas plegadas en papel pidiendo como deseo el respeto por la diversidad y este es otra Valparaíso instalan 72.000 grullas por la paz alumnos de 22 colegios homenajearon a Valparaíso con la confección e instalación de 72.000 grullas de origami entre los árboles del Parque Italia la actividad coordinada por la oficina municipal de infancia y los colegios locales se enmarcó en los 475 años de Valparaíso la jornada fue acompañada por músicos y payasos eh y aquí tengo otras no sé si sigo dice eh el el director del Jardín Botánico Nacional don Pedro Gallardo viajará a Japón para cumplir dos misiones muy importantes para la relación entre Japón y Chile su primera misión es consolidar la hermandad entre el Jardín Botánico de Tokio y el Jardín Botánico de Chile y la segunda misión es ir a Hiroshima a recibir esto es tan importante a recibir semillas de árboles que sobrevivieron la bomba atómica en Hiroshima este proyecto llamado Green Legacy Hiroshima impulsado por las Naciones Unidas a través de su Instituto Unitar y la ON Hiroshima busca distribuir en el mundo semillas de árboles sobrevivientes al bombardeo atómico sufrido por Hiroshima como un mensaje de paz para la humanidad el Jardín Botánico Nacional ha sido seleccionado para ser uno de los jardines botánicos en recibir este legado natural eso espectacular eso sería espectacular la verdad que has dado un paneo de los festejos en el mundo sobre todo en Chile y como se conmemora con grullas el deporte como se conmemora como se augura buena buena realmente buenas ondas la paz entre distintos países entre Japón entre Chile realmente es muy lindo y lo que rescato es el significado de todas estas noticias hermanados hermanados como como yo he colocado en nuestro whatsapp o en todos lados yo siempre coloco hermanados hermanados en las letras hermanados en las artes hermanados en esta gran cruzada que estamos haciendo desde casa ella desde hace muchos años con esta promoción de grullas por la paz con nuestros deseos de paz así que Delfi realmente me pareció excelente este paneo de noticias porque vemos como Chile se une también a este grito a este pedido intenso de paz precioso los cronogramas son muy activos hay mucha actividad tanto para artistas deportistas gente gimnástica es realmente maravilloso es mucha gente que reúnen en todo en todo el mundo es realmente esta movida de grullas por la paz es impresionante acá se ve muchísimo en distintas partes de Europa es emociona llega al corazón y esperemos que llegue también al corazón de aquellos que lo tienen endurecido ¿verdad? así que bueno nosotros ponemos nuestro granito de arena desde acá desde casa ella con todos los representantes de todos estos países porque hay muchísimos países aquí representados está Argentina está Chile está Colombia está México está España estuvo Venezuela también estamos desde aquí representando a Irlanda a Italia Argentina muchísimos países que nos unimos por este grito de paz junto a todas nuestras grullas también porque nosotros siempre siempre decimos que somos aves del aire del mar y de la tierra somos somos humanos que yerran buscando valores y sanas huellas no hemos visto muros o banderas porque donde reina la paz no existen las fronteras somos pájaros del aire del mar y de la tierra somos una familia unida somos grullas representantes de Casa Eshan que pedimos que no se lastime la vida que se defienda la naturaleza que no existan las guerras por eso hoy somos todos somos grullas en el universo y su faz por eso unidos pedimos desde Casa Eshan la armonía y la paz que así sea muchas gracias a todos realmente desde nuestro corazón este es el deseo de cada uno de nosotros para que ustedes también se unan a nuestras grullas de paz para que ustedes también en su casa tengan las grullas para que las lleven a los lugares donde ustedes trabajan para que las coloquen en su escritorio para que cuando alguien pase y les pregunte ¿qué significa? Significa nuestro deseo de paz paz para el mundo muchas gracias a todos desde nuestro corazón desde la grulla madre de Casa Eshan los saludamos y les decimos que los esperamos nuevamente unidos por este grito de paz este sábado donde vamos a hablar de tratados de paz en el mundo muchas gracias a todos un beso grande y que la paz quede entre todos ustedes y nosotros que así sea muchas gracias 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 a todos